Bueno, es indudable que no hemos sumado los puntos que deseamos y es un paso no adelante, diría yo. Preguntarle por la actitud que imagino que no tendrá nada que reprochar a sus jugadores y luego por el colegiado, si tiene ganas de decir algo. Bueno, respecto del trabajo que han hecho los jugadores en el campo, yo creo que no hay que reprochar en absoluto ninguna situación. A todo el empeño, a todo el esfuerzo, a todas las situaciones que hemos tenido desde el minuto 1 al 94, que creo que hemos ido superando en muchas zonas del campo al Atleti de Bilbao, que el Atleti de Bilbao ha visto que había un Mallorca enfrente, que iba por ellos y que estando en juego lo que había, pues era nuestra manera de ganar el partido, pero ha habido una circunstancia que es la segunda parte de tu pregunta, que ha condicionado bastante un poco el partido, ¿verdad? Estar tantos minutos en inferioridad, y no lo digo con ánimo de una situación crítica subjetiva, con una inferioridad, creo, injusta. Creo que todavía realza mucho más la primera parte de la pregunta de cómo se han comportado los jugadores, pero sí es cierto que en el fútbol, aunque los deportistas tenemos que ser justos y saber ganar y saber perder, pues hombre, cuando a un equipo como el nuestro, la pasada jornada, en el área rival hay una situación de una jugada muchísimo más clara que la que hoy se ha podido producir aquí, y esa misma jugada no se determina como hoy se ha determinado, y hoy sí te da que pensar que el error humano existe, que los ojos de los árbitros no ven más de lo que ven, pero cuando te suceden estas cosas en contra, jugándonos lo que nos estamos jugando, pues da que pensar, ¿verdad? Da que pensar, yo pienso que mi punto de vista es personal, y así se lo he dicho al árbitro en el descanso, ¿no? Como le he dicho, cuando pasen diez años y ojalá sigas en esta profesión y seas internacional, supongo que la primera jugada es sacar dos tarjetas amarillas en un forcejeo en un área, un árbitro con personalidad, con criterio, con buen hacer, llama a esos dos jugadores, los aparta de todo el lío, les advierte, y dirige el partido con la tensión que había de otra forma, ¿no? Las tarjetas condicionan, lógicamente, para el que defiende, ¿no? Más que para el que ataca, y creo que hoy se lleva una muy bonita lección el árbitro, se la lleva, porque el fútbol ha determinado que ese mismo jugador luego haya sido el causante de la segunda jugada, ¿verdad? Y esa lección yo creo que la va a servir a este árbitro para el futuro, aunque ya para nosotros no nos sirva, pero para él posiblemente le sirva, ¿no? De saber administrar psicológicamente un partido, aparte de que el reglamento algunas veces, como he dicho antes, unos domingos sí y otros no, para unos valen y para otros no valen. Pero bueno, no hay nada que hacer, hemos perdido el partido y nos vamos tristes, pero con la cabeza alta, que creo que todos los mallorquinistas que han estado hoy en el campo y los que hayan podido verlo desde Mallorca han visto a un equipo que le ha echado agallas, pues no decía otra cosa, del minuto uno hasta el final, ¿verdad? Su voz y su semblante son el fiel reflejo del vestuario, ¿cómo está el equipo? Sabiendo que como mucho se puede llegar a 38 puntos y teniendo prácticamente el gol haberás perdido con todos los rivales directos, asumiendo el descenso, falta de tres jornadas para el final. No, ahora mismo no. El vestuario no está ahora mismo nada más que un poco que ha acontecido por la circunstancia del partido. No es, no, hemos sacado calculadoras en el vestuario ni estamos haciéndola cálculo para nada porque sabíamos que teníamos que ganar el partido y de no hacerlo así, pues sabemos que quedan tres partidos, que la cosa está complicada y difícil y no hace falta que nadie nos lo recuerde, ¿no? El vestuario lo que sí estaban clamando, insisto, un poco es contra este árbitro que yo no he tenido la oportunidad de enfrentarme antes, pero los futbolistas hablaban de actuaciones tanto en Valladolid como contra el Málaga con el mismo colegiado que ellos lo han sufrido y no han tenido bonitas experiencias, al igual que hoy. Será un poco la indignación del vestuario en este momento. Sí, misterio, hemos visto a aficionados de Mallorca llorando en la grada. Parece que la gente ya no cree, muchas finales, muchas finales perdidas. ¿El vestuario realmente aún crea, aún se fiera en matemáticas para creer la permanencia? Pero mirad, no me insistáis en situaciones que son notables de hablar y de decir que sabemos la realidad, que estamos hablando, que hoy el equipo ha luchado para intentar salir de esa situación y eso es lo que estamos analizando. Pues lógicamente, claro, que toda la afición de cualquier equipo, y en especial la del Mallorca, pues que se vea en esta situación, pues ve que realmente las situaciones deportivas son las que son y claro que lo sufrirán como lo estamos sufriendo nosotros, pero yo creo que hoy se ha demostrado en un campo de juego donde había un equipo con 38 puntos. Y un equipo con 29 puntos, hoy, es de lo que estamos hablando, un equipo en superioridad numérica, casi 70 minutos, y eso es lo que hemos visto hoy. Eso es lo que se ha visto hoy. Lógicamente, si estamos ahí, por tu pregunta que me haces, es porque a lo largo de muchísimas jornadas lo habremos hecho peor que mejor. Pero es que creo que hoy no lo hemos hecho peor que el Atleti de Bilbao. Es que creo que no lo hemos hecho. Es que creo que el domingo pasado tampoco lo hicimos peor que el Levante. Y te podría enumerar cosas. Entonces, pues, no sirve para nada, ¿no? Pero nos faltan puntos. Pero quizás si las cosas hubieran ido de otra forma, a lo mejor esta misma pregunta la estaríamos haciendo, míster, el próximo domingo podemos salir con un partido. No es así. No es así. Ya lo sabemos, pero que el próximo domingo, el próximo lunes, tenemos que seguir dando la cara por nuestra gente y por el escudo que defendemos, lógicamente, ¿no? Muy bien. Buenas tardes. Sí, Gregorio, buenas tardes. Más allá de las dos amarillas que se han visto en la primera jugada, en la expulsión de Fontas, ¿cree que también durante todo el partido la tensión que había en el campo que era palpable de los dos equipos le ha superado un poco al árbitro? Es decir, ¿no ha sabido en ningún momento parar el partido, administrarlo bien? Bueno, yo creo que ya del árbitro no vamos a dar más. Ni soy técnico de árbitros, para eso habrá un profesional que haya evaluado el árbitro en lo que tú me refieres en tu pregunta, pero lo que sí está claro, insisto, es que hay jugadas, bajo mi punto de vista, que determinan un partido. Y hoy día, cuando las cosas están tan igualadas, en el fútbol español, pues hay jugadas. Yo he estado presente en una reunión en Madrid con los árbitros y siempre nos han pedido que ayudemos los técnicos y yo quiero ayudar y quiero ser sensato en la ayuda, ¿no? Pero también me dijeron que no todas las manos son tarjetas, ¿no? No todas las manos son tarjetas. Y no sé por qué tiene que ser una mano involuntaria que el balón después del pecho le va a la mano, porque tiene que ser tarjeta. Es decir, que los criterios a veces difíciles, porque son muy difíciles de llevar a cabo con la tensión que hay, pero es que hay situaciones en las cuales se puede dirigir de otra forma a un partido sin hacer daño a los equipos, sobre todo cuando nos estamos jugando tanto. Y cuando nos estamos jugando tanto, creo que los árbitros tenían que tener esa noción de la psicología arbitral, que quizás a algunos, cuando han llegado a primera división, y les ha costado mucho, pero quizás insisto y termino con esta reflexión, que yo creo que se lleva hoy a este árbitro una gran lección de su actuación en un futuro, porque podría ser, no matemáticamente, pero podría ser que con unas decisiones haya perjudicado a un equipo que hoy se estaba jugando la permanencia en primera división. Y eso son palabras mayores, ¿vale? La afición, perdón, la afición de la Atleti ha despedido a su equipo con aplausos. Jugando como hoy, su equipo puede ganar los tres partidos. Tengo que decir, y al hilo de su pregunta, la honradez del técnico de la Atleti, que ha venido a felicitarme por el trabajo que el equipo ha hecho. Supongo que lo manifestará en rueda de prensa, si me lo ha hecho saber, y lo digo en público, que quizás no lo tenía que decir. Y yo creo que la Atleti ha ayudado para mí personalmente. Y para mi equipo, creo que hoy nos despedimos de un estadio, como todo el mundo sabéis, mítico, histórico, emblemático. Y nunca mejor dicho, que nos vamos con el más sabor de boca de la derrota, pero nos vamos como bien, me preguntas, con ese gran aplauso de la afición de San Mamés y con la cara muy alta. Diríamos que es una despedida del mayorquinismo en este estadio, muy honrosa y muy noble, ¿vale? Muy bien, buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.